muy buenas besucones bienvenidos otra vez más a mi canal antes de empezar este vídeo me gustaría deciros que si no estáis suscritos os suscribís cuelgo vídeos del juego champion o regnum cuelgo cosas de argentina experiencias y opiniones de cosas que me han sucedido cosas que me parecen bien y cosas que me parecen mal y ahora sí que empezamos este vídeo de aquí que hoy leeremos las reglas de conducta del juego champion of regnum que ya sabéis que es un mm o rpg porque quiero leer las normas de conducta porque hay mucha gente que actualmente pues veo por todos los sitios facebook y otras redes sociales que hay mucha gente que las han baneado y lo más gracioso es que no saben por qué los han baneado así que vamos a leer el por qué te pueden banear para que la gente deja de hacer un poco el capullo porque hay mucha gente que lo mejor pues están pasando tres pueblos con algo con conductas o han robado a alguien dentro del juego y piensa eso no es un juego pero esto no deja de ser una comunidad y todas las comunidades pues tienen pues sus reglas y tienen y tienes que acatar las conductas cuando te haces el registro del personaje estás aceptando también unas conductas que tendrás que respetar y unas reglas que tendrás que asumir y que si no lo haces pues como todos los sitios pues te van a dar una patada en el culo y te vas a tomar vientos así que vamos a leerlo con calma detenidamente que vengo bastante acelerada aquí podemos ver que he tenido que buscar porque no sé dónde estaba esto está un poco escondido esta parte de aquí que es muy importante reglas de conducta vamos a respirar y vamos a leer detenidamente las reglas de conducta que en todos los juegos más o menos será lo mismo pero bueno allí vamos a leer las reglas de conducta de regnum online usted acepta no realizar ninguna de estas acciones durante su estadia en la comunidad de regnum online esto incluye todos sus sitios relacionados herramientas interactivas como foros chat etcétera o sea por todos los sitios aquí no se escapa nadie y por supuesto en el juego mismo obviamente que hay gente que no lo piensa uno violar transgradir cualquier de las normas reglas términos y condiciones que estén incluidas en el acuerdo de uso de licencias incluido en regnum dos transmitir cualquier mensaje información datos de texto software archivos gráficos u otros materiales entre comillas contenido que sea ilegal ilegal dañino amenazador abusivo acuso tortuoso difamatorio vulgar obsceno peligroso que sea incisivo del derecho de privacidad de los demás y que tenga odio agresiones o que sea inrecial ética moral o cuestionable número tres personificar o hacerse pasar por cualquier persona entidad incluyendo para no ilimitarse a un miembro de energía de estudios o sea que no te puedes pasar como un administrador si no eres administrador no lo eres un moradador del foro emitir opiniones o comunicados un nombre de falsa de representación de cualquier otra persona o entidad que eso también influye de obviamente si no lo eres es que no lo eres eres un jugador mediocre y ya está número cuatro publicar difundir manipular o transmitir cualquier contenido sobre el cual no tenga derecho ya sea un derecho de propiedad intelectual comercial o cualquier material informe información que esté bajo el acuerdo de con finalidad incluido en el acuerdo de uso de regnum online bueno supongo que no se refiere a la gente que hace vídeos de youtube del juego pero bueno número 5 publicar difundir transmitir cualquier contenido que tenga que contenga un virus o datos corruptos o madre mía número 6 utilizar una herramienta interna o externa de regnum online de una manera que afecte adversivamente al juego su correcta funcionamiento sus recursos utilizando de cualquier servicio o herramienta por por este de cualquier otro usar por ejemplo el mal uso del chat foros supongo que sería ya utilizar un hacker o algo así supongamos también hay gente que utilizó hacer duplicar magnas masivamente que eso bueno la gente compraba magnas duplicadas o sea magnas que no existen hackers y luego infestaron a gente que se pensaba que eran magnas reales y luego dijeron no 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 aquí te han pasado magnas hackeadas o sea te vamos a hackear a ti también pero yo qué culpa tengo si las magnas yo no sabía que las magnas estaban hackeadas o sea pasa muchas cosas donde me he quedado yo al número 7 supongo que me he saltado el número 6 publicar difundir y transmitir cualquier tipo de publicidad no solicitando permitido materiales promocionales correo basura spam cadena de emails esquemas pirimidales o cualquier otra forma publicitaria 6 digo 8 violar intencionalmente o no cualquier ley regulación local previdencial nacional internacional y ahí se ha quedado la cosa saltamos el número 9 subir difundir transmitir cualquier contenido que viole cualquier potente marca registrada copyright o cualquier otro derecho de propiedad de cualquier persona o entidad madre mía que me va a caer un bank por ser youtuber de este juego me cago en todo asimismo el usuario reconoce que al enviar publicando transmutiendo contenido o cualquier herramienta o espacio de la comunidad de renglomo online está otorgando automáticamente energía de estudios al derecho gratuito perpetuario irrevocable no exclusivo y completamente madre mía que me pierdo con tanta cosa sublineable de causa reducir modificar publicar bueno y me estoy haciendo un lío contenido total o parcialmente mundialmente yo incorporarlo en otras trabajos producidos de cualquier formato medio soporte tecnológico conocido o posteriormente desarrollado adicionalmente el usuario garantiza que no efectuará reclamación de ninguna tipo sobre el contenido sean morales económicos comerciales ni legales me estoy quedando sin voz señores en ese de estudios y sus designados estrenar el derecho para no la aplicación a su a sola discreción editar negarse publicar remover cualquier contenido publicado de cualquier espacio herramienta de la comunidad de renglomo online si desmadreo del interior en ajedés y sus mismos el usuario recuerda indemnizar y mantener inmune de cualquier reclamo o demanda incluyendo los gastos de defensa razonables y hechos por cualquier tercero que se deberán hallar surgir la violación de estos términos condiciones de seguridad bueno madre mía madre mía que me quedo sin voz y no me extraña que la gente pues se leen esto y yo me quedo casi igual simplemente aquí te está diciendo pues no puedes hacer ciertas cosas y aquí tenemos aquí una cuadrilla que te dicen a continuación se detalan las penalizaciones obtenidas según corresponda personificación descripción hacerse pasar por una persona de ngd estudios cuenta desactivada punto aquí te haces pasar por yo que sé por un administrador de ngd inmediatamente la cuenta está desactivada para toda la vida abuso verbal que hay mucha gente que aquí abusa mucho de esta cosa cuidado insultos al prójimo lenguaje inapropiado bromas sexuales amenazas etcétera que esto se ve todos los días en este juego y en todos los juegos de un universo que pasará van de dos días que si se pasa mucho van de tres días que si se pasa bastante bastante mucho pues un van de una semana cosa que me parece bastante poco ya sería yo yo le quitaría la cuenta directamente esta persona es pergir rumores que hay mucha gente que lo hace también qué pasa es pergir rumores falso sobre personal de ngd estudios van de tres días van de una semana van permanente o sea hay toques de atención no la primera van a banear una persona que está insultado si va si va insistiendo insultando o mentiendo y tal y hay varios toques el primero el segundo y el tercero spam enviar mensajes de publicidad pues lo mismo tres días una semana van permanente discriminación discriminación general una semana van permanente ya no hay ni el toque tercero aquí he puesto para que nos tengamos más esto que yo lo he leído y dicho madre mía no me extrañen que hay mucha gente que que se lea las normas o ni siquiera se las leen y se queden igual en plan pero yo he hecho algo malo de esto pues vamos allá yo he hecho un top 10 de cosas que no se pueden hacer hablando en católico vale porque aquí eso sí que yo lo entiendo esto es mi lenguaje que no se puede hacer pues en el número uno faltará el respeto esto que quede claro en el número madre mía que aquí he puesto un 3 aquí puesto un 3 pues bueno en el número 3 el 2 se ha colado por ahí el 2 se ha ido de vacaciones spam en chat no puedes decir soy guapo soy guapo soy guapo soy guapo soy guapo eso molesta la gente no dejas escribir no bueno ni falta que haces contarlo en el número 4 robar ítems ya sabéis robar a una persona una cosa a ver cómo es esto pues me lo quedo me lo robo y ya está me lo robo me lo robo que mal estoy en el número 5 aprovecharse y abusar de un bug que yo sepa en esa lista no dice aprovecharse de un bug porque normalmente en ese de estudios en regnom no hay bugs representa pero sí que hay y hay mucha gente que ha abusado de los bugs y si te pueden banear por eso hackear ahí sí que lo dice hackear pues lo que he dicho anteriormente hackear magnas eres muy rico tienes todas las magnas del mundo y encima vas vendiendo y haciendo comercio con ellas estás estás pues poniendo la peste a los demás los otros van a decir a magnas pues venga si comerciamos con magnas pero estás comerciando con magnas que han pasado la peste son magnas sucias que te están poniendo en un mal lugar te pueden banear por ello sin que tú tengas realmente la culpa número 7 nombre inapropiado que creo que la lista de ngd aquí no estaba nombre inapropiado pues ya he visto muchos la tengo grande soy una zorra cosas de estas y cosas peores que he visto por ahí número 8 dejar una cuenta a un amigo porque porque puede pasar cosas de decir pues mira es que mi amigo me ha robado y porque se le dejabas la cuenta comienza aquí a pensar un poquito antes de dejar tus cosas que sí que es virtual pero no deja ser una cosa tuya número 9 te roba la cuenta y esa persona roba con tu cuenta a otro jugador el número 9 pues me ha pasado a mí ya lo sabéis os voy a poner aquí en el vídeo aquí en sugerencias el vídeo que cuento todo lo que me pasó y en el número 10 no respetar todo dicho anteriormente que parece obvio si es obvísimo lo que acabo de decir en el número 10 que debería ser número 9 porque me dejaron 2 pero da igual que qué por qué hago este vídeo porque hay mucha gente pues le he dicho anteriormente van al foro dicen envían un hacen un post que esto ha pasado a minotauro que lo han lo han baneado hace pues una semana y algo lo han baneado y pone aquí por favor devolverme la cuenta tal y cual ticket no sé si puede mandar un ticket una persona que ha sido baneada creo que no tiene el derecho obviamente está baneado pero una persona que lo han baneado que le han dicho tal y cual has hecho esto tal y cual que vaya al foro que postee por favor devolverme la cuenta veo que adrián creo que ha sido él ha borrado el mensaje diciendo te hemos ya baneado no me vengas a llorar aquí porque ya estás estás desesterrado este juego así que no insistas más a minotauro a varia gente que van de broma por la vida por el dentro del juego no si era broma yo insulté pero era de broma no es la vida real que ves la cara de la persona no puedes saber si va en serio o no si te ha dicho hijo de puta cállate hijo de puta no lo escrito es lo escrito si hay dicho hijo de puta me da igual si lo ha dicho que era broma lo ideal si ha dicho si era en serio lo que está escrito es un insulto punto se envía en el de estudios pues pasa del número uno al número dos número tres ellos ven pues lo que es posible hacer las normas las acatan si no las acatan vosotros por lo en ese de pues tienen las normas y se tiene que hacer se ha hecho a largo el vídeo pero de verdad la gente que pues los han baneado reflexionar un poquito porque os han baneado es que algo habéis hecho digo yo que te has ido la carta a la cárcel uy que me que me quedo sin bocía otra vez que todos desde la cárcel también no han hecho nada son inocentes pues mira todos los baneados también son inocentes que queréis que os diga pues muchas gracias por ver el vídeo y espero que no os baneen y sobre todo leeros todas las normas todas las normas de NG de estudios aunque no entengáis una mierda yo prefiero hacerme mi propia lista la verdad os lo digo